La Superintendencia de Salud ha nombrado al Dr. Luis Torres Crastro como nuevo agente especial interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio. Asumimos la responsabilidad como agente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio. El propósito de esta es el ejercicio administrativo que busque corregir, potenciar los procesos administrativos, financieros, asistenciales para que este hospital pueda efectivamente continuar desarrollando su actividad de asistencia a los pacientes, no solamente de Barranca Bermeja, sino del sur de Bolívar, del departamento del Cesar, es decir, que cumplamos nuestra misión como el hospital regional. El Dr. Torres es fisioterapeuta con posgrado en Gerencia de Seguridad Social y cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, habiendo trabajado en el Hospital Universitario Ramón González Valencia y CoopSalud IPS. No vinimos a liquidar el hospital, por el contrario, vinimos a salvarlo, a potenciarlo y a desarrollarlo para que los habitantes de Barranca Bermeja sientan humanización en el servicio, para que se dignifique el trabajo de los funcionarios, pero además para que toda la ciudadanía sienta orgullo de su hospital. Se dijo que la intervención busca corregir y potenciar los procesos administrativos y financieros y asistenciales también del Hospital Regional del Magdalena Medio. Desde luego que vamos a esforzarnos por contactar a las fuerzas vivas del territorio, a la academia, a toda la ciudadanía para que se involucre en este proceso que busca, repito nuevamente, la humanización del servicio, la dignificación de los trabajadores, pero además el desarrollo tecnológico y científico de este hospital tan importante en nuestra región. Se ha dicho que a pesar de la intervención, el hospital sigue garantizando la prestación de sus servicios sin contratiempos.